Pedro Gómez Valderrama, el tapiz del virrey. Cuando el virrey subió a su coche con la virreina para dirigirse al baile en casa del marqués, el criado mulato se quedó escondido en un rincón del patio hasta que cesaron todos los ruidos del palacio. Sacó entonces una inmensa llave y abrió la puerta del salón central. Encendió una antorcha y se situó ante el gran tapiz que adornaba el fondo del salón y que representaba una hermosa escena de vacantes y caballeros desnudos. El mulato extendió las manos y acarició el cuerpo de una diana que se adelantaba sobre el tapiz. Murmuraba en voz baja hasta que de pronto gritó, ¡Venid, danzad! Los personajes tomaron movimiento y fueron descendiendo al salón. Comenzó la música del sabat y la danza de los cuerpos en medio de las antorchas. Ante el mulato, los personajes del tapiz iban cumpliendo el rito de adoración al macho cabrío. Diana permanecía a su lado, besándole de vez en cuando con golos a codicia. Después de consumidas las piandas del banquete, vino el momento de la fornicación, hasta que sonó el canto del gallo y los personajes se fueron metiendo uno tras otro en el tejido. Solo quedaron trenzados en el suelo, diana y el mulato, al cual encontraron a la mañana siguiente, desnudo y muerto en el suelo, con unos desconocidos pámpanos manchados de sangre en la mano. Diana no estaba en el tapiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!